Saludos mi gente, yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy les traigo un tema sobre el sistema nervioso. Específicamente hablaremos de la médula espinal. La médula espinal es una estructura muy importante que se localiza dentro del conducto raquidio. Esta estructura sirve como manejo de informaciones desde la periferia hacia el centro de nuestro organismo. Es decir, conecta el sistema nervioso periférico con el sistema nervioso central. Haremos específicamente un pequeño resumen sobre su conformación y hablaremos más detallado sobre las lesiones de esta estructura. Así que sin más que decir, acompáñame para que vea este video. Bien señor, aquí tenemos la médula espinal. La médula espinal dentro del conducto raquidio, miren acá, esto que está acá es la médula espinal, se extiende superiormente desde el agujero magno hasta el borde inferior de la primera vértebra lombar o el borde superior de la segunda vértebra lombar. Ese es el lugar donde termina la médula espinal. La estructura que se encuentra ahí donde termina la médula espinal se llama cono medular. Tengan pendiente eso. El cono medular es la estructura donde va a terminar la médula espinal. Vamos a hablar específicamente de los conceptos básicos que usted tiene que manejar como estudiante de medicina o estudiante de la área de ciencias de la salud. Así que pongan mucha atención. ¿Qué ocurre? Que la médula espinal se une superiormente con el bulbo raquidio o médula oblongada. Y hay cinco estructuras importantes que se utilizan como punto de referencia para dividirla. Esas dos estructuras. Bulbo raquidio y médula espinal. Una de las estructuras más importantes es el agujero magno. Todo lo que se encuentra superiormente a ese agujero sería bulbo raquidio. Todo lo que está debajo, médula espinal. Otra estructura es el atlas. El atlas específicamente el borde superior del arco posterior del atlas. Todo lo que está por encima del borde superior del arco posterior del atlas. Ese es un punto de referencia. Superior e inferiormente. Otra estructura sumamente importante son las raíces del primer nervio espinal. Es decir, el primer nervio espinal que va a emerger entre el atlas y el occipital. Y cuando éste emerge por acá, ahí vamos a tener esa estructura. Que va a ser todo lo que está por encima del nervio sería bulbo raquidio. Y todo lo que está debajo, médula espinal. Otra estructura sumamente importante son la descusación de las pirámides. Las pirámides vulvares, como su nombre lo indica, se encuentran a nivel de bulbo raquidio. Y todo lo que está por encima de, sería bulbo raquidio y debajo, médula espinal. Esas son algunas referencias que tú puedes tomar en cuenta para diferenciar la médula espinal de bulbo raquidio. Anótala para que no se te olvide esa estructura. Así que ya sabes. En cuanto a la longitud de la médula espinal. La médula espinal, esa tiene una longitud de 1.45 cm en el hombre y 1.43 cm en la mujer. Puede variar según el sexo. Esta no es totalmente cilíndrica. Sino que va a tener unos ensanchamientos a nivel superior y unos ensanchamientos a nivel inferior. Es decir, hay un ensanchamiento cervical y un ensanchamiento lumbar. Estos ensanchamientos se deben específicamente a la formación de los plexos que van a dar origen. Acá tenemos un ensanchamiento cervical que va a estar específicamente para la formación del plexo brachial, que estará acá, y un ensanchamiento lumbar que estará específicamente a nivel lumbosacro, dado por la formación de los plexos lumbar y sacro. Esto sería por la inervación que tiene que ver con las extremidades inferiores, en el caso acá, el plexo sacro, y en el caso de las extremidades superiores con el plexo brachial. Por eso se den esos ensanchamientos. Hay algunos términos o algunos puntos de referencia que utilizan para decir de dónde a dónde se extiende cada ensanchamiento. Eso lo voy a dejar para que ustedes lo busquen, de dónde a dónde van cada ensanchamiento, y eso es sumamente importante conocerlo. Ya saben por qué? Por el origen de los plexos, brachial y lumbosacro. Otra cosa, tenemos acá la extensión de la médula espinal. En el niño, la médula espinal se puede extender hasta L3, y en el adulto mencionamos que puede ir hasta el borde superior de L2. Por eso es sumamente importante, porque las funciones lumbares se deben de hacer siempre por debajo de su lugar donde termina. ¿Para qué? Para no lesionar la médula espinal. En el adulto, las funciones lumbares se realizan específicamente entre L3 y L4. Mientras que en el niño, como la médula espinal termina un poco más inferiormente, mencionamos a nivel de L3, la punción lumbar se debe de realizar entre L4 y L5. Tengan eso siempre pendiente a la hora de hacer funciones lumbares en niños y en adultos. Bien, la médula espinal se encuentra envuelta por las meninges. Las meninges son membranas las cuales recubren la médula espinal y el encéfalo. Entonces, vamos a tener tres capas. Tenemos una capa externa denominada dura madre, que es la capa más dura. Esta capa se une al hueso con su capa perióstica. Y tenemos también que está cubriendo otra capa, que es la segunda capa, denominada aracnoides. La aracnoide se debe su nombre específicamente por la forma que tiene la similitud a una tela de araña. Y por último, tenemos la capa más interna, que es denominada pía madre. Esta capa se encuentra firmemente adherida al encéfalo y a la médula espinal. Eso es en cuanto a las envolturas. Tenemos también los medios de fijación. La médula espinal se fija superiormente, inferiormente y a los lados. Esos medios de fijación hay que mencionarlo cada uno de ellos. Superiormente, la médula espinal, ven acá, se encuentra conectada o fijada a través del bulbo raquidio o médula oblongada. Inferiormente, se conecta, ven acá, a través de una prolongación de la pía madre que se denomina filum terminal. Bien, filum terminal es una prolongación de la pía madre que fija la médula espinal a la cara posterior del coxis. A los lados, la médula espinal está fija por esa estructura que se ve acá, que se denominan ligamentos dentados. Los ligamentos dentados son 21. Ustedes tienen como tarea, por favor, me van a dejar en los comentarios de qué capa a qué capa de la meninges es que se extiende. Los ligamentos dentados van ahí entre un nervio y otro. Eso es en cuanto a la extensión. También tenemos, de los medios de fijación, que la médula espinal está fija por las meninges y por los nervios espinales. Miran acá, esos nervios espinales, cuando pasan por los agujeros de conjunción, ellos fijan la médula espinal a los lados. Acá tenemos que los límites, como mencionamos anteriormente, miran acá, esto es bulbo raquidio, y esto corresponde a la médula espinal. Mencionamos uno de los límites, que es este agujero, que es el agujero magno, y mencionamos también el atlas. El atlas, que es la primera vértebra cervical. Entonces, todo lo que está por encima del agujero magno sería bulbo raquidio, y todo lo que está por debajo sería médula espinal. Esos serían algunos límites superiormente. Acá tenemos la formación de un nervio espinal. Tenemos en nuestro organismo 31 par de nervios espinales, y esos nervios espinales se van a enumerar de la siguiente forma. A nivel cervical, en la región cervical, tenemos 8 nervios espinales cervicales. A nivel torácico, tenemos 12 nervios torácicos. A nivel lumbar, 5 nervios lumbares. A nivel sacro, 5 nervios sacros. Y a nivel coxigio, tenemos un solo nervio coxigio. En total, son 31 par de nervios espinales. Vamos a hablar ahora de la formación de esos nervios espinales. Cada nervio espinal corresponde a un segmento medular. Bien, entonces, miren acá. Esto es la configuración interna de la médula espinal. En la médula espinal, vamos a ver esto primero. Miren acá. Esto es un corte horizontal de la médula espinal, y vamos a tener acá la configuración interna. En la configuración interna, tenemos esto en forma de H. O de mariposa. Esto corresponde a la sustancia gris. Y esto que se ve acá, en la periferia, corresponde a la sustancia blanca. Esos punticos que se ven ahí de diferentes colores, corresponden a fibras nerviosas dentro del sistema nervioso, que se denominan a este nivel tracto. Esos tractos, vamos a hablarlo más adelante en un tema aparte. Entonces, enfoquémonos en la sustancia gris. La sustancia gris, vamos a tener acá, que esta es hasta anterior, hasta posterior. Y esto que se llama acá, comisura gris. Y ese agujero que se ve ahí, se llama conducto central de la médula espinal. Todo bien hasta ahora. ¿Qué ocurre? Que de la médula espinal, de la hasta anterior de la médula espinal, se desprende acá, o van a nacer. Vamos a ponerlo en la imagen anterior. Miren acá, jóvenes. Pongan atención aquí en este corte. Este es el mismo corte que vemos allí, pero aquí vamos a formar el nervio espinal. Esto es posterior y esto es anterior. Entonces, esto es hasta anterior y esto es hasta posterior. Del hasta anterior de la médula espinal, se originan fibras nerviosas. Miren ahí, esas raicillas se denominan raíces motoras. Y del hasta posterior se derivan, o nacen, las raíces sensitivas. Esa raíz sensitiva va a tener un ganglio. Ese ganglio se llama ganglio de la raíz posterior de la médula espinal. ¿Qué ocurre? Que se van a unir la raíz motora y la raíz sensitiva para formar un nervio espinal. Ese nervio espinal es un nervio sensitivo motor, o también conocido como el famoso nervio mixto. Bien, esos nervios mixtos son los que estamos mencionando, que son 31 par de nervios. También llamados nervios espinales o nervios raquídeos. Pueden tener ambos nombres. Cada uno de esos nervios son los que van a formar un segmento medular. Eso es muy importante. Espero que hayan entendido esa parte. Aquí tenemos las arterias espinales. Miren acá. Esta es la arteria espinal anterior y estas son las arterias espinales posteriores. Esto es una vista posterior de la médula espinal y esto es una vista anterior. La médula espinal está irrigada anteriormente por la arteria espinal anterior. Es una sola. Miren acá. Arteria espinal anterior a nivel del cuello nace de donde? Las arterias vertebrales. Miren acá. Esas arterias vertebrales son ramas de la arteria subclavia. De esas arterias vertebrales van a salir algunas ramitas que van a acompañar los nervios espinales que se llaman arterias radiculares. Miren acá. Las arterias radiculares son las que acompañan los nervios espinales. A nivel torácico, las arterias intercostales posteriores, estas que se ven aquí, son arterias intercostales que se encuentran ubicadas a nivel de los espacios intercostales. Son las arterias intercostales posteriores. Van a irrigar la médula espinal. Esta es una rama que es la rama espinal de la dorso espinal. Bien, hay unas ramas que son de las intercostales posteriores, hay una rama intercostal y una rama que se llama dorso espinal. De esta rama que se ve aquí que se llama dorso espinal, como su nombre lo indica, dorso. Hay una rama que va para los músculos del dorso y una rama espinal que va para la médula espinal. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una rama muy importante que es la que está destinada para la irrigación del cono medular. Esa arteria que se ve ahí es la arteria radicular mayor. Esa arteria que se ve ahí es la arteria radicular mayor o de Adam Kiwi. Esa arteria radicular mayor o de Adam Kiwi nace de la aorta o específicamente de la intercostal posterior. Y esa rama, cuando se lesiona, ahí vamos a tener que el paciente puede quedar parapléjico. Puede tener una paraplegía inferior. Vamos a ver eso más adelante porque ocurre. Puede haber una necrosis avascular del cono medular y el paciente no va a sentir nada a nivel de las extremidades inferiores. Por lo que eso es muy importante. En los pacientes que tienen aneurisma a nivel de la aorta abdominal y en la cirugía, esta puede estar lesionada esa arteria. Y el cirujano tiene que tener mucha cuenta con no lesionar esa arteria, que es la arteria radicular mayor. En cuanto a las arterias lumbares, las arterias lumbares van a dar ramas que van a irrigar la médula espinal a nivel lumbar. Es decir, la arteria ilio-lumbar con específicamente la rama dorso-espinal también. Entonces, eso es en cuanto a la irrigación de la médula espinal a nivel cervical, torácico y lumbar. En cuanto a nivel posterior de la médula espinal, miren acá, algo mencionado aquí en la porción posterior, en la cara posterior, es que cada una de las arterias vertebrales va a emitir una arteria espinal posterior. Es decir, que son dos arterias espinales posteriores, mientras que en la cara anterior es una sola. Y esta que está acá discurre por el surco medio anterior de la médula espinal. Bien, eso es en cuanto a la parte de la configuración externa. También tenemos aquí algo muy importante en cuanto a las lesiones. Es lo que quería mostrarles a ustedes para que puedan tener mayor conocimiento en cuanto a las lesiones medulares. Aquí tenemos las lesiones. Si hay una lesión a nivel de C4, el paciente va a tener una cuadriplejía o tetraplejía. Miren acá, una lesión a nivel de C4, es decir, a nivel del segmento, a nivel de la cuarta vértebra cervical. El paciente va a tener entonces cuadriplejía. Va a tener cuadriplejía o tetraplejía, que es una parálisis completa por debajo del cuello. El paciente solamente puede mover el cuello, pero no va a sentir ni va a tener movimiento en las extremidades superiores ni en las extremidades inferiores. Eso es sumamente importante, señores. Si la lesión se da específicamente por encima de C4, el paciente va a tener un paro inspiratorio debido a la lesión del nervio que va a dar inervación al músculo diafragma. Estamos hablando del nervio frénico o de los nervios frénicos. Entonces, si hay una lesión a nivel de C3, el paciente puede fallecer debido a una parálisis del diafragma. Si hay una lesión a nivel de C6, acá tenemos a nivel de C6, es decir, dos vértebras por debajo, va a haber una parálisis parcial de brazos y piernas. O una parálisis en la parte baja del cuerpo. Ahí estamos hablando de una paraplegía inferior. Si es un ejemplo, una lesión a nivel de T6, aquí es a nivel torácico, va a haber una parálisis por debajo del tórax, es decir, por debajo de la mama o de los pezones. Eso es sumamente importante. Y si tenemos una lesión a nivel de L1, va a haber una paraplegía o parálisis por debajo de la cintura. Es decir, el paciente no va a poder caminar. Esto es lo que quería demostrarle a ustedes en cuanto a las lesiones, que eso es sumamente importante. También tenemos otras lesiones, pero esto es lo que estamos hablando específicamente cuando hay fracturas a nivel de la columna vertebral o compresiones medulares, específicamente por hernias. Que las hernias son protrucciones del núcleo pulposo sobre el anillo fibroso. Eso es sumamente importante a este nivel. Y los lugares más comunes de las hernias es el primero a nivel lumbar y el segundo a nivel cervical. Ya que a nivel torácico, por estar en la presencia de las costillas, es muy raro que aparezcan hernias a nivel torácico. Bien señores, eso ha sido todo por hoy. En cuanto al resumen que quería demostrarle a todos ustedes con respecto a las lesiones de la médula espinal y algunos conceptos básicos e importantes de la médula espinal. Así que sin más que decir señores, nos vemos en la próxima y no olviden suscribirse a nuestro canal Anatomía Educando para el Futuro y seguirnos a través de nuestras cuentas TICS Anatomía. Así que nos vemos en una próxima. Bye.